hola gente hola mundo aquí reportando desde chihuahua capital este 19 de abril del 2020 en el marco en el contexto de la emergencia sanitaria en esta capital del estado este es el tráfico vehicular con que cuenta la ciudad de chihuahua este día reportando para cambio 21 televisión adolfo carrillo